Con la participación de 16 entidades del país, arrancó en Carabobo la tercera válida nacional de tiro deportivo, clásico Batalla de Carabobo, en homenaje a Onises de Alarcón. El gobernador de Carabobo, Enrique Fernando Salas Römer, inauguró la justa en las instalaciones del polígono de tiro de Valencia, en donde realizó el tradicional disparo inicial, acompañado del presidente de Funda Deporte, Efraín Pérez Ortega, entre otras personalidades. Carabobo tiene los mejores tiradores del país, le ha dado muchísimos trofeos, medallas y es bueno que todo este tipo de torneos se haga permanentemente para que nuestros muchachos cada día estén más fogeados, para que cuando tengamos que competir con otros, entonces tengamos buena puntería. En este torneo, correspondiente a la tercera válida nacional, la delegación de Carabobo sumó un total de 278 puntos para consagrarse campeón, seguido de Distrito Capital y Falcón. El presidente de Funda Deporte, Efraín Pérez Ortega, clausuró este evento en honor a Ulises de Alarcón. Por su parte, la Asociación Carabobeña y la Federación Venezolana de Tiro se mostraron complacidas con el alto nivel organizativo. Bueno, seguimos demostrando que Carabobo tiene la punta en la tecnología y en el avance en el tiro deportivo. Carabobo en esta válida quedó campeón, en la válida anterior también. Hemos sido sede en esa válida y siempre Carabobo ha tenido buena representación y buenos atletas para eso. Funda Deporte siempre ha sido un bastión importante dentro de las competencias de tiro, aquí en el polígono de la Asociación Carabobo de Tiro. Siempre hemos tenido el apoyo por parte de la Asociación Funda Deporte, ha apoyado el desarrollo de esta actividad deportiva a nivel nacional y por ende, de hecho este año ya hemos hecho dos válidas en este polígono nacional, donde goza de las mejores instalaciones que tenemos a nivel nacional. ¡Gracias!